Bienvenidos un día más al abierto, al atardecer de Inter Almería Televisión. Hoy les vamos a contar muchísimas cosas, por ejemplo, seguro que no lo saben, pero en Almería un almeriense es campeón del mundo de barranquismo, lo he dicho bien, barranquismo, sí, Almería, desierto, pues sí, tenemos un campeón del mundo, lo vamos a conocer en un ratito. Pero antes nos vamos a ir hasta lo que es la sala de exposiciones y congresos del Toyo, muy cerquita de aquí, donde se está celebrando Toyo Motor, ya saben, esa gran feria del motor, donde ustedes pueden conocer toda la oferta actual de vehículos, turismos, industriales y todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues ahí está, cómo no, nuestro compañero Juan Domínguez. Sí, Michel, muy cerquita de las instalaciones de Inter Almería Televisión nos hemos venido, porque hoy va a ser casi monotemático, vamos prácticamente a dedicar todos los exteriores de la tarde, de Abierto a la Tardecer de Inter Almería Televisión, a Toyo Motor, que alcanza ya la que es su séptima edición. Juan Felipe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, cuando he visto el letrero, digo, madre mía de mi vida, que llevo viniendo siete años, cuando viene uno a una circunstancia de estas, te hace una idea de que el tiempo no corre, es que vuela. Es que vuela, vuela, fíjate, yo ya tengo esta cana y todo, pero bien, bien. Hombre, es un orgullo hacer siete años consecutivos y que año tras año haya sido un éxito, ¿no? Y el hecho de repetir prácticamente todos los concesionarios, que muchos de ellos, me diría que el 80 al 90 por ciento, lo han comprado las siete años. Siete años. Luego hay otros que entran, salen, etcétera. Pero vamos, tenemos prácticamente todos los concesionarios de la provincia de Almería y además hemos conseguido hacer un macro concesionario, es decir, un concesionario de concesiones, donde están prácticamente todas las marcas de la provincia, más de 30 marcas, entre coches, motos, en fin, y vehículos industriales que tenemos también. Y nada, pero sobre todo queremos que Toyo Motor se convierta no solamente la fiesta del motor, sino también la fiesta de la familia, que puedan venir a pasar un rato divertido. Tenemos restaurantes, cafeterías. Tenemos una zona, este año me ha apostado por hacer una zona para los más pequeños más grande, de 400 metros cuadrados. Tenemos un castillo hinchable, tenemos, como no pidas de otra forma, para los más pequeños, car de pedales, un evento sobre el motor. Y nada, pues estamos muy orgullosos de estar aquí otro año más. Agradecer, sobre todo, también la colaboración al ayuntamiento. Y luego, bueno, como propina para todo el que venga a visitarnos, pues tenemos un regalo muy especial y tiene que ser relacionado con el motor. Vamos a regalar, vamos a sortear, entre todos los visitantes de Toyo Motor, una experiencia Ferrari. Es decir, probar, conducir un Ferrari en circuito, además, no en circuito. Eso es lo que yo he rellenado en los chavos. Ahí está, Juan. A ver si te tengo que hacer algo. Un poco de influencia. Me comentábamos, está de unos segundillos a la espera de que nos diesen paso a los compañeros y hemos tenido oportunidad de estar dialogando. Y me decías que quizás las dos novedades más importantes son la incorporación de MINI, que este año está, y también de las motos que las tenemos ahí al fondo de KTPM, ¿no? Exactamente. Viene KTPM este año y Ebro, que creo que se llama la marca, que no recuerdo bien, el grupo Play Car. De la mano del grupo Play Car, que se ha quedado con la concesión de KTPM y algunas otras marcas de motos también. Y bueno, como novedades, luego, como este año hemos traído aquí un vehículo que tiene casi 100 años, ya tiene 98 años, que está expuesto ahí al fondo. Está también con nosotros el Automóvil Club. En el evento colabora automoción a Sempal, porque lo que queremos es que el evento tenga el apoyo de las instituciones que están relacionadas con el motor, tanto el Automóvil Club como a Sempal Automoción. Y en fin, y creemos, bueno, creemos, no, estamos seguros de que el evento es de mayor envergadura relacionado con el motor en Almería. Tenemos también, que no se creo que se me olvide, una zona de test drive, es decir, de prueba de vehículos, en la que se pueden probar muchos de los vehículos que están aquí en el evento. Para hacerlo solamente tienen que ir a las concesionarias, solicitar la prueba y el diferente modelo que elijan, pues que esté disponible, pues lo podrán, lo podrán probar durante los tres días. Y bueno, que vamos a estar aquí hoy, viernes, sábado y el domingo, desde la once hasta las ocho y media de la tarde. Esperemos que con buen tiempo, de momento y un día excepcional. Un día excepcional, o sea, para hoy es excepcional, para mañana es excepcional y el domingo también. Juan Felipe, un año más, gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues Michel, como decía, casi monográfico esta tarde. Aquí Juan Felipe, el responsable, entre comillas, de todo este tinglado. Ahora, después de esta conexión, vamos a ver si llevamos la opinión o el conocimiento de algunos, precisamente, de los concesionarios que están en esta nueva edición de Toyo Motor. Después volveremos contigo, Juan. Muchas gracias. Un día más, y en este caso mostrándolos Toyo Motor, donde pueden ir ustedes y ver toda la oferta, como les decía, de vehículos, motos, coches, en definitiva, un montón de cosas. 600 vehículos hay ahí metidos en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Toyo. Bueno, vamos a hablar ya con una amiga, Andrea Villasante, escritora de este siguiente libro, que se llama El libro Nora. Andrea, muy buenas. Hola, buenas tardes. Esta historia entre Andrea y yo surge desde hace ya casi un mes hablando, para intentar que ya viniera el programa, porque yo quería que ustedes conocieran uno de esos casos, de esos miles y miles de casos, que publican el editorial Círculo Rojo y que muchísimos de ellos no son de Almería, como es el caso de Andrea. Andrea tiene una vinculación con Almería, no lo va a explicar ahora, pero no vive en Almería, vive en Valencia. Sí, correcto. ¿Cómo es tu historia? Cuéntanos. Pues, mis padres estaban en Ibiza, mi madre es de Ibiza, y como mi padre tenía aquí familia instalada, decidieron cambiar de aires y se quedaron en Roquetas de Mar, vivieron en la urbanización de Roquetas de Mar, tuvieron ahí una tienda de recuerdos en el espacio marítimo, y pues, por casualidad, nací yo allí, bueno, en el hospital Torre del Mar, Torre Cárdenas, perdón. Y, bueno, por circunstancias de la vida, tuvieron que volver a Ibiza, y no he vuelto nunca, pero, mira, se me ha brindado la oportunidad de venir aquí a la televisión de aquí, de Almería, y nunca es tarde, y aprovecharé esta corta estancia para conocer la tierra donde nací. Ajá, curioso, donde naciste. Luego también sería curioso, nos lo voy a explicar después por qué publicó con Círculo Rojo. Bueno, vamos ya con Nora, ¿qué es exactamente este libro que se puede adquirir en diferentes plataformas? ¿Qué es Nora? Bueno, parto de esto. Una vez alguien muere, ¿qué hay? ¿Un cielo, un infierno, la nada? Nadie lo sabe. De hecho, tengo mi propia teoría, y es que las personas que han muerto de una forma violenta a lo largo de la historia humana van a parar al jardín subterráneo, que es un mundo misterioso, sombrío, tenebroso, que está bajo tierra y es inaccesible para cualquier ser humano. En el jardín subterráneo habitan los rampantes, que es así como se hacen llamar ellos. Y digamos que viven, así decirlo, movidos por ansias de vengarse de los seres humanos, ¿sabes? Entonces, en el jardín subterráneo hay un rampante llamado Nora, de ahí el libro se titula así, que es especial. ¿Por qué? Los lectores lo averiguarán cuando lean la historia. Y bueno, la historia se podría dividir en dos partes. Una que es descriptiva, en la que Nora se convierte en la profesora, la protectora de un nuevo rampante, un recién llegado, que es un niño albino, africano. La historia allí con los albinos es brutal, muy asesinados, muchas. Y se convierte en su mentora, le explica los entresijos del jardín, le presenta a los personajes, también le cuenta cómo llegó ella a parar al jardín subterráneo, cómo fue su vida como humana en el Londres, la segunda mitad del siglo XIX, época victoriana, el barrio de Whitechapel, Jack el Destripador, un poco a modo de Charles Dickens. Y la otra parte, tenemos la parte descriptiva, la otra parte es la de sucesos, la de acción. Y es que los rampantes, en el pasado, comenzaron una primera revuelta rampante, en contra de los humanos, pero no tuvo éxito. Y ya están preparando una nueva. Y claro, quieren alcanzar su objetivo, que es vengarse de los seres humanos y acabar con ellos. Y, bro, Nora tiene que decidir si ponerse de parte de los rampantes o de parte de los humanos. Y está ahí... Elegir el bando, ¿no? Claro. Y, bueno, me gustaría añadir que tardé como unos cinco años en escribir esta novela, porque tuve que compaginar el tiempo con la universidad. Pero es que tiene una lava de investigación brutal detrás. La base histórica es fundamental en el libro, si no, nunca lo hubiera acabado. A pesar de ser de fantasía, obviamente. Sí, pero el trasfondo es histórico porque, claro, han habido guerras, han habido persecuciones y todas las víctimas de eso han ido a parar al jardín subterráneo. Y es muy importante, por ejemplo, la brujería. Han muerto millones de personas acusadas de ser brujo o bruja. Acusaciones motivadas, ¿por qué? Por la envidia, por la codicia, por el simple aburrimiento. ¿Sabes? Y, claro, yo quiero dar a conocer la historia de estas personas, porque ahí aparecen personajes que han existido, de verdad. Son personajes reales, por lo tanto, historias reales, ¿no? Historias reales. Y quiero con eso que la gente conozca a estas personas. Por ejemplo, hay gente conocida como Juana de Arco o las brujas de Salem, que fue una conjura de unas niñas que se aburrían. Y mira, por ello murió mucha gente. Y luego, personajes desconocidos. Si quieres, te puedo poner un ejemplo de una historia que me marcó profundamente. y es la de Urbain Grandier. El contexto es siglo XVII, Francia, una casa de monjas ursulinas. El cargo de superiora lo adquiere Jean de Sanks, que es una mujer de 25 años, que es... Si quieres te leo un extracto de cómo se describe ella a sí misma y... Que va a ser más fácil, ¿no? Es que queda plasmado. Aprendí a disimular y a manejar la hipocresía tan bien que mi superiora pensaba de mí lo mejor y encontraba siempre aceptables mis inclinaciones. Me concedió muchos privilegios, de los que yo abusaba y como era buena y virtuosa y creía que yo trataba de acercarme a Dios con cristiana perfección, me invitaba frecuentemente a conversar con venerables monjes y yo le seguía el humor para contentarla y así pasar el tiempo. Es así como ella se describe. Entonces, al cabo de cinco años, estén a este cargo de superiora, murió el director de la casa de las monjas y ella le escribió una carta a Urbain Grandier, que era un sacerdote joven, seductor, atractivo... Estaba ella obsesionada con él, pero él declinó la oferta. Entonces, movida por un odio hacia él, vamos, por no haber aceptado ese trabajo, le mandó, le escribió también a un canónigo que era enemigo de Urbain y aceptó el cargo. Y a casualidad, a partir de aceptar el cargo del canónigo, empezaban a suceder cosas extrañas. Las monjas, de repente, estaban poseídas. ¿Y quién era el culpable de todas esas posesiones? Urbain. Que había rechazado a esta mujer, claro. Claro. Había rechazado el trabajo y, claro, no estaba ya cerca de ella. Entonces, ¿qué hicieron? Los demonios culparon a Urbain y lo encerraron en un desván. Y él, claro, creía que iba a salir internet de todo, porque él creía en la inocencia. Pero no tenía en cuenta que había ahí una envidia y un despecho que iban a hacer muy mal. Entonces, llegó el verano de 1634, le afeitaron todo el cuerpo, lo llevan al Palacio de Justicia y allí le dijeron que confesara el ser brujo. Y él dijo que no, que él lo único que había hecho era ser hombre y haber amado a las mujeres. Ya está. Ni brujo ni nada. Entonces, lo torturaron, le rompieron todos los huesos de las piernas. Le dijeron, confiesa. No, confesó. Él, no, él oraba y le rogaba a Dios que perdonara a sus enemigos. Cosa que hacía más enfadar a los frailes y los sacerdotes. Entonces, claro, lo llevaron, al final fue a la pira y lo quemaron. Lo quemaron. Le pusieron un taburete de hierro, porque como le habían roto las piernas, no podía estar de pie. Le pusieron un taburete. Y eso congregó a 30.000 personas que estaban en los techos, encaramados a todos sitios, porque querían ver cómo ardía ese supuesto brujo. Como anécdota, es que unas palomas blancas, al arder el pobre Urbaín, salieron volando. Y no se creen que fue el Espíritu Santo, y no se creen que era el demonio encarnado en las palomas. O los defensores, o los que apoyaban a este hombre, ¿no? Sí, y claro, me afectó leer esa historia, y como esta, muchas más. Y los lectores y las lectoras se darán cuenta del mal que ha hecho, pues eso, en este caso la envidia y el despecho. Hombre, al fin y al cabo, se escondía bajo otros nombres, pero claro, el poder, la envidia, siempre ha existido en el mundo. Y obviamente antes, pues era más fácil, ¿no? Cuando el poder mandaba, el poder lo hacía todo, ¿no? Bueno, Nora, este libro de fantasía, y como estamos viendo, que tiene mucho que ver con la historia. Es decir, los personajes que van a ver en este libro están basados en personajes reales que sufrieron auténticas catástrofes, unas vidas lamentables de desdicha, ¿no? Bueno, ¿cómo más o menos surgió esta idea en tu cabeza? Creo que fue por un sueño, ¿no? Sí, fue nada más empezar la carrera, en el 2011 fue, fui a dormir y soñé una historia. No le di importancia. Al día siguiente volví a soñar con la historia que continuaba. Y así, semanas, y dije, oye, ¿por qué no plasmarla en un libro? Y mira, pues me llevó unos, lo que he dicho antes, cinco años, pero al fin lo conseguí. Y aquí, bueno, está el resultado. El hijo, ¿no? Sí. Bueno, un hijo, Nora, en este caso, que te ha supuesto mucho trabajo, por supuesto, porque todo esto de compaginarlo con los estudios, porque además tú ahora me has dicho que estás opositando. Sí, pero acabaste ya la carrera, ¿no? Acabé la carrera, hice un máster, hice otro máster, en este caso para ser profesora, y nada, era opositar. Ajá. ¿Te gustaría hacer otro libro de fantasía o no? O ya has dicho, ¿hasta qué he llegado? Bueno, tengo escrito uno ya, uno que es anterior a este, que se llama En busca de lo incierto, que es distinto, es postapocalíptico. Y bueno, lo tengo ahí en la... guardado, en el futuro. Por si acaso. Y luego también tengo la segunda parte de Nora, la he empezado, y tengo otra idea también pululando, que he empezado a escribirla, o sea que no acaba. No, no acabas de... No acaba. ¿Y por qué el Círculo Rojo? ¿Por qué elegir una editorial que además está lejos de tu casa? ¿Por qué el Círculo Rojo? Bueno, en la situación actual hay mucha gente, mucha competencia. Ves que mucha gente escribe y claro, las editoriales, digamos, importantes, aceptan libros que les llevan los agentes o que ya, al autor que ya conocen, ¿sabes? Porque hay mucho, si no mucho trabajo leer a todo el mundo que les envía manuscritos. Entonces la... una opción fue, pues mira, Círculo Rojo, con el que ya había contactado previamente, y dije, pues mira, vamos a trabajar con ellos. A autoeditar. Sí, y... Y hasta he conseguido publicarlo, que... Un objetivo cumplido. Ajá. La verdad es que es una pena, ¿no? Que muchas veces tu trabajo no se ha valorado y ni siquiera se ha leído, en este caso. Sí, pero bueno, constancia, insistir, 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 y seguir escribiendo. No... No queda otra, ¿no? Claro. A la hora de escribir, ¿cómo lo haces tú? En este caso tenías una idea de partida, que era el sueño que le has tenido, supongo que más o menos tenías un esquema, digámoslo así, a partir de ahí escribiste, ¿cómo lo hiciste? A ver, tener la idea, y para las Marlan 10, 15 hojas está bien, por un libro, ¿cuántas hojas son? En este caso, 315. Hay que dilatar la historia, entonces, lleve a cabo esta labor de investigación, a la biblioteca, libros de internet, yo a las... Allí, pues, a un montón de sitios fui. Ajá. Y recopilé mucha información, y a partir de esa, pues, también te inspiran, leer otras cosas te inspiran. También tengo libros que están publicados, por ejemplo, el de Metro 2033, de Dmitry Glukowski, también me resultó inspirador. Películas o animes, que son manga llevado a la televisión, como Ataque a los Titanes, también me inspiró. Entonces, una confluencia de cosas que te ayudan a escribir y hacer, al final, un libro. Beber de varias fuentes, ¿no? Claro. Ajá. Sí, sí. Bueno, y al fin y al cabo tienes que buscar una cosa que sea original tuya, con lo cual ha mezclado varias cosas. Sí, esa es la clave original, porque estamos ya un poco saturados. Esto ya, bueno, lo he dicho, que si empezamos con los orcos, con los magos, los vampiros, hombres lobos, zombies. Zombies. Que sí, que hay rápidos, hay lentos, pero al fin y al cabo, comen personas, aunque no lo necesiten, hay que dar un tiro en la cabeza para matarlos, y es que no hay más. Entonces, claro, yo apuesto por una nueva historia, un nuevo mundo, que es el jardín subterráneo, una nueva criatura, que es el rampante. Ajá. Enfermedades, también hablo del microscopio, de los primeros que hubo. Y, claro, es un compendio, y yo al final lo que quiero conseguir es eso, aportar aire fresco, innovación, y que la gente aprenda cosas nuevas y que piense, ¿sabes? Que diga, anda, pues esto yo no lo conocía, ¿sabes? O lo conocía de otra manera y ahora pienso de otra, ¿sabes? Quiero interactuar de esa manera con el lector y la lectora. ¿Dónde podemos adquirir Nora? Nora, porque ya decíamos, y ya es de Valencia, no es como otros libros que los tenemos más a mano en Almería. Pues está en Amazon, está en Casa del Libro, el Corte Inglés, hay que pedirlo, es bajo demanda. No está en formato físico, se pide, por ejemplo, en Amazon, en cuatro o cinco días ya lo recibes. Ajá, estupendo. Bueno, pues Nora, una última defensa de tu libro, ¿qué nos contarías, Andrea? ¿Por qué rápidamente, una frase, por qué hay que comprarlo? Hay que comprarlo, pues lo que te he dicho, aire fresco y si quieres conmoverte, por ejemplo, como me conmovió a mí la historia, si ya hay muchas como esa, ¿sabes? Es que el lector va a sentir que va a ser una compra, pero bien hecha, que no va a defraudar y confío en ello y espero, estoy segura que va a gustar. Ajá, estupendo. Andrea, muchas gracias. Gracias a ti. Esto ha costado, ¿eh? Sí. Menos que el libro, casi, o más, no sé. Es que ya le digo, llevamos hablando entre los dos casi un mes para que pudiera venir al programa. Sí, pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Por esta oportunidad. Ya ve, Andrea, a ti. Muchas gracias. Bueno, ya saben, Nora, este libro de fantasía, también mucha historia. Ya saben ustedes que la historia no pasa de moda y siempre nos gusta a todos. Bueno, hacemos una cosa, nos vamos ahora a la universidad, porque ayer se celebraba la fiesta de bienvenida de la UAL. Allí estaba nuestra compañera María José Carrillo. Michel, muy buenas tardes. Hoy nos hemos venido hasta la Universidad de Almería. ¿Por qué? Porque arranca el curso escolar y lo han querido hacer de la mejor manera posible, realizando una jornada de convivencia. Aquí, en este pabellón de deportes, se han instalado distintas asociaciones, así como los vicerectorados y también el Instituto Andaluz de la Juventud. El propósito de hoy es dar a conocer todas las posibilidades que tienen los alumnos cuando llegan a esta Universidad de Almería. Ahora, vamos a empezar, por ejemplo, con este stand que tenemos aquí de los ingenieros informáticos de Almería. Se trata de un stand muy visual y muy llamativo en el que vamos a hablar con Raúl, que nos va a contar un poquito qué es lo que tienen aquí. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Vámonos para acá, que nos puede explicar un poquito este tipo de tecnología que me ha dejado antes mi repaso con la boca abierta. Cuéntanos un poquito qué es lo que podemos ver aquí. Pues lo que podéis ver es, son dos impresoras 3D y un cubo LED de 512 LEDs el cual controlamos mediante un controlador. ¿Y para qué sirve ese cubo LED? Ese cubo LED más que nada fue un proyecto nuestro donde queríamos aplicar nuestro conocimiento que vemos en la carrera, dado que no hay ninguna práctica que realmente lo haga. Bueno, me hablabas antes de las posibilidades que ofrece este tipo de impresora, las impresoras 3D. Cuéntame un poquito. Sí, claro, porque con la impresora 3D básicamente puedes imprimir cualquier objeto que se te pueda ocurrir o cualquier cosa de la que puedas pensar. Y como dispones de muchos materiales que se pueden usar, pues las posibilidades son infinitas. ¿Qué materiales, por ejemplo, habéis utilizado vosotros aquí? En nuestro caso estamos usando PLEA, que es un tipo de material biodegradable, que luego, es decir, no emite gases tóxicos como el ABS, que es un plástico más fuerte, pero es para uso, digamos, más continuo, más de... Y hablabas también de las aplicaciones médicas que están teniendo las impresoras 3D. Sí, porque según lo que hemos estado viendo, hay ahora mismo impresoras en la medicina que están usando un tipo de tejido y están imprimiendo con él. Soy consciente de que cuando pasa todo el mundo por aquí se queda mirando, ¿no? Es como uno de los stands más llamativos por el trabajo que realitan las impresoras. Sí, la verdad es que ha sido golpe de suerte que estemos justo aquí al final y la gente cuando pasa se queda un momentillo a mirar y nada, a preguntar. ¿Qué te parece esta jornada de convivencia que pone en marcha la universidad para que los nuevos alumnos sepan un poco qué es lo que hay aquí en la UAL? Me parece muy bien, muy bien, muy correcto y de mucha utilidad para que puedan ver lo que tenemos en el campus. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a seguir viendo cosas por aquí que hay muy interesantes. Nada, a vosotros. Nos venimos a este stand de fisioterapia. Muy buena. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo te llamas? Isabel María. Isabel, cuéntanos un poquito qué hacéis aquí en este stand. Bueno, pues aquí concretamente en fisioterapia lo que estamos haciendo es un poco de higiene postural y explicando también patologías de la columna, un poco de anatomía de la columna para que también la gente sepa porque a lo mejor la mayoría se piensa la columna es recta y realmente no porque tiene cuatro curvas. Dándole conocimiento a la gente de la espalda y sobre por qué ocurren dolores que son muy normales. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, la higiene postural? Porque no nos damos cuenta, pero en nuestro trabajo, en nuestro día a día nos ponemos de distintas posiciones que realmente a lo mejor están haciéndonos mucho daño. Pues, sobre todo, el hecho de sentarse en la silla tendemos a sentarnos de cualquier forma, no de una forma correcta. Entonces, ahora mismo no puede producir ningún daño, pero a la larga sí pueden provocar cosas como una hernia de disco, que es muy común. Y explicándole el por qué hay que sentarse así y qué puede producir a la larga, aunque ahora tú dices, ah, da igual, me siento así, pero no me duele. Pero luego a la larga, ¿cuándo salen las consecuencias? Pues muchísimas gracias por este trabajo que realizáis. ¿Qué tal están siendo las jornadas? ¿Notáis que la gente se está interesando, están animadas? Sí, la verdad que sí, se acercan mucho, sobre todo le llama mucho la higiene postural y le da mucha curiosidad porque le enseñamos cosas que no sabían y muy bien, la verdad. Pues muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a mover un poquito porque al hacer el recorrido por este pabellón de deportes de la universidad, yo me acercaba a esta actividad y estaba todo el rato llena de gente. Entonces me gustaría, a ver si puede ser, que nos hablen y que nos cuenten por aquí. Hola, muy buenas, ¿cuál es tu nombre? José. José, cada vez que paso por aquí veo que está a tope de gente. ¿Qué es lo que estáis ofreciendo? Bueno, has pillado un poco el resfriado, pero no pasa nada. No pasa nada. Somos una escuela de tiempo libre, educados, nos dedicamos al tema de voluntariado y el tema de formación de monitores de tiempo libre y directores también. Bueno, ¿y qué estáis haciendo aquí para que la gente esté tan atraída hacia vosotros? Por un lado tenemos un pequeño jueguecito de colocar la bola en un cartel y por otro lado tenemos un juego de madera que nuestra filosofía es que nosotros, los monitores, dejamos huella en todo lo que hacemos junto con los niños. Entonces hemos pensado hacer un taller, dejar una huella en un trozo de madera para que se lo puedan llevar de recuerdo. Este dar a conocer vuestro trabajo simboliza, por ejemplo, también que sería interesante que estos jóvenes puedan participar como voluntarios con vosotros. Sí, de hecho casi todos los jóvenes que están aquí con Camisetas Verdes son excompañeros de la escuela que han hecho cursos de monitoreo de tiempo libre y ya se han quedado con nosotros y participan en todas las actividades que podamos hacer al cabo del año. ¿Qué os parece esta jornada de puertas abiertas para dar a conocer, por ejemplo, vuestro trabajo? Hombre, haría falta más, porque en verdad es poco. Hay un par de ellas al año, el Fajú, esta y poco más. Entonces todo lo que sea atraer gente y conocer que la gente que nos conozca, tanto a nosotros como a otras asociaciones que se dedican también al tema del ocio, tiempo libre, actividades deportivas, etc. Yo creo que todo eso, dar a conocer a la gente es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias que sigáis dando a conocer y que siga tanta gente acercándose a ver lo que hacéis. Vale, muchas gracias. Suerte. Bueno, Michel, pues esto ha sido un poquito de lo que hay en esta Universidad de Almería. Nos contaba la vicerrectora que hay más de 20 stands que están instalados a lo largo de toda esta mañana aquí en la UAL y que desde luego están dando a conocer las distintas propuestas de esta universidad. Os recomendamos que no perdáis ninguna porque son muy interesantes. Pues sí, María José, muchísimas gracias. Estamos ya, yo les decía al principio de este programa que en Almería, un almeriense, es campeón del mundo de barranquismo. Esto suena muy raro porque en el norte es más normal porque también hay más barrancos, llueve más, ¿qué le voy a explicar, no? Bueno, pues este señor que tengo yo aquí en el lado, que es Francisco José Sánchez. Francisco, muy buenas. Muy buenas tardes. Que me preguntaba hace un segundo si estábamos en directo. Estábamos en directo, hombre. Pues es el campeón del mundo. Y esto en Colombia, hace muy poquito, ¿cómo se comió? Sí, fue el 5 de octubre, fue en Antioquía, en el barranco de San Félix, en la zona de San Félix. Y era una competencia en equipos de tres y haciendo, no ha sido lo típico de siempre, que era correr por el barranco, sino que ha sido con pruebas. ¿No cronometrado como siempre, quiere decirme? No coge tiempo entre cascada y cascada. Si no te parabas, tú llegabas a la cascada, era un punto. Tú llegabas a la cascada, te explicaban qué técnicas tenías que realizar, te daban un minuto para que tú la gestionaras y al minuto le daban al tiempo y ya tenías que empezar a hacerla. Y cortaban al terminar la maniobra. ¿Maniobra, por ejemplo, como tienes que hacer rappel aquí, tienes que hacer... Sí, bueno, casi todo siempre ha sido con pasamanos, con punto intermedio o sin punto intermedio. Es un pasamanos que te da acceso a la cabecera. Después, a vez de bajar recto, nos hacían montado un rappel guiado para esquivar el agua. Entonces, te has montado una línea muy tensa para que los siguientes compañeros bajen por esa línea y se desplazan de la cascada. Entonces, quitaría el peligro de la cascada. Ha sido todo mucho técnica y seguridad. Ha sido diferente a cómo se compite en España. Totalmente diferente. Y el paisaje precioso, imagino, ¿no? Sí, toserba, mucho verde, muchísima agua. Llueve ahora allí invierno, aunque la temperatura es la misma, 30 grados, porque es casi Ecuador, pero la diferencia es que llueve. Y que llueve, un día llega mucha agua, otro día llega menos agua, pero bueno, ahí lo podéis ver, que lo mismo llega un día y te encontraba un hirillo, y al día siguiente te encontraba un pepinazo de agua. Pero me decías que una de las cosas curiosas, perdona, era que el agua estaba caliente, que no estaba fría, por eso a lo mejor no tenía tanta fuerza, ¿no? No, al estar más caliente el agua, empuja menos. Contra más fría está, tiene más densidad, empuja más. Eso ha sido algo que estuvimos allí y lo vimos, y era una pasada. Es decir, tuviera un cañazo de agua, pero no empujaba. No tenía la misma fuerza, para que la gente lo entienda. Sí, y el barranco estaba a 2.500 metros de altitud, que eso también... Que eso también la dificultad, claro, para respirar, para todo, ¿no? Sí, y un 80% de humedad, que era fuertísimo, era como estaban mitades de la selva, y ahí podéis ver, fijaros, qué cantidad de agua, que eso aquí, dices tú, madre mía, pero allí era como que no te empujaba tanto, que la aguantabas bien. Y esas son las técnicas, uno se queda recogiendo, el otro tira, y ya una vez que sacan la cuerda en la mochila, es cuando paran el tiempo. Esa es una de las pruebas que hicimos, y tenemos que bajar por ahí los tres. La verdad es que la foto es espectacular, todo lleno de agua. Sí, sí, lo ves, pero esta ya tenía un poquito menos, es que según el día, nos pillaba muchísima agua, o... Bueno, aquí también que está el barranco, se abría bastante. Claro, veis zonas como en todos los barrancos, que son más, pues eso, más estrechas, más... Y otras más amplias, ¿no? La verdad es que, supongo que serían días intensos, días en los que disfrutarías como un enano. Sí, han sido unos días que hemos disfrutado, pero como enano. Lo que... Nosotros somos muy exigentes, entonces estábamos todos los días entrenando, subíamos todos los días a donde el barranco, lo hacíamos dos o tres veces, también nos quedábamos mirando la cascada, vamos a hacerla de esta manera, ensayábamos la misma cascada dos o tres veces, y respecto al otro equipo, no practicaban tanto. Si iban por ahí a ver Colombia, a ver lo que... Y nosotros sí somos más exigentes, somos más... No hemos aprendido el barranco de memoria. Podríamos hacerlo... ¿Tus compañeros quiénes son? Digo, pues no... Jorge Núñez, que es de Asturiano, y después un amigo mío que es de Alicante, que es Marcos. Ajá. Han sido los dos compañeros. Normalmente siempre competimos Jorge y yo, lo que pasa es que aquí en Colombia han pedido que este equipo... Este es nuestro equipo, Jorge yo. Pero este año nos pedió, este ahí en Colombia era de tres, equipo de tres. Entonces pues ya involucré a Marcos, que estaba por allí dándose una vuelta, y lo involucramos. Pero, por ejemplo, lo estuvo entrenando con nosotros todos los días, y él vino sobre todo a la de la competición. Ajá. Competencia, como dicen allí. Competencia. Competencia. Fíjense ustedes lo que es el mundo, este señor es campeón del mundo, como otra mucha gente en este país, ¿no? Pero la gracia de todo esto es que él se ha tenido que pagar su viaje con su dinero, bueno, a través de sus patrocinadores, pero claro, el que ha estado con el teléfono llamando ha sido tú, ¿no? Sí, allí lo que nos han costeado sobre todo es la ropa, el material, lo que es el viaje de avión, eso sí nos lo tenemos que pagar nosotros, después la estancia allí, esa también la hemos pagado, y nos pagó una parte Jair en la empresa de Jorge, y después lo que es toda la comida y todo eso también nosotros. Porque como tampoco queríamos comer en cualquier sitio, porque el tema de la comida es súper importante, pues íbamos a sitios más especiales para comer más pasta o más comida más normal, allí en Colombia hay mucha comida así muy rápida, es comida muy rápida. En la calle, por ejemplo. En la calle todo. Es comida rapidísima, ya comes y después el agua también todo embotellada. Todo embotellada, exactamente. Sí, sí, allí nada. O es que si no te puede costar la broma, caga el perranquismo en el cuarto baño. Es el problema que no queremos tener. Después ya el último día sí la liamos un poco, ya salimos a beber y a celebrarlo con la organización. Al final estábamos unas 140, 150 personas allí, de diferentes retornos del mundo. Eso se llama el RIS, que es lo más importante en barranquismo. Claro, al fin y al cabo, también que no es una competencia darse codazo. No, 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 es una concentración. Una concentración. Aparte hay una parte que es la deportiva, que es la nuestra, la competencia, pero se hacen muchos talleres, talleres de seguridad, de muchísimos talleres. Durante toda la semana ha estado gente viniendo de Ecuador, gente de Estados Unidos, de Brasil, a dar charlas de seguridad en montaña, sobre todo también de las especies de serpientes que hay ahí, porque es que hay mucho cuidado. Había una parte que éramos los que competíamos y otra parte que eran los que estaban disfrutando, haciendo barrancos por la zona. Ahí está todo sin abrir, lleva un poco tiempo. ¿Te ha encontrado algún bicho de estos que has dicho tú? Yo no, yo no. Y hoy hemos ahí unos raros y los esquivamos. Y la verdad que hemos estado todo el rato dentro del agua, lo que sí, mosquitos. Hay mosquitos ahí para... Mosquitos que eran amigos, ¿no? Mosquitos que te hacían un burto ahí y ahí directamente es que lo que se echan es alcohol. Ahí nada de... Se echan alcohol y... Y para adelante. Y para adelante. Sí, sí, están acostumbrados. Ahí están muy acostumbrados. Pero el trato en Colombia ha sido espectacular. No, Francisco no solo ha sido campeón del mundo, también autonómico, nacional. Sí, aquí en Andalucía hemos ganado bastantes pruebas. Lo que pasa es que aquí en España todavía no está, como digamos, que todavía no hay una liga de barranquismo. Ahora mismo quien la está haciendo es la Federación Andaluza de Esperología, pero no es su sector. Realmente Barrancos pertenece a la Federación de Montaña. Claro. Quien podría hacerlo muy legalmente será la Federación de Montaña. Y por ahora no lo hace. Se hizo un nacional en el 2008, que estuvimos participando. Se hizo una prueba en Valencia, otra en Barcelona, otra en Asturias. Y ese sí tenía un poco más de validez porque estaba respaldado por la Federación Española. Hace poco se ha hecho una injerte, aquí en Extremadura, pero realmente no lo hace una asociación, no lo hace una federación. Entonces no tiene la validez que tiene un RIC de estos, que va por la FED, que va por el Internacional, por el RIC, por la reunión internacional de Barranco. Yo sé que te gustaría traer una prueba aquí de la Copa de España, no sé cómo llamarlo. No, queremos traernos el campeonato del mundo. Vamos por el campeonato del mundo. Ah, el campeonato del mundo directamente, ¿no? Sí, hemos estado hablando con el director de RIC, que es un hombre de allí, de Estados Unidos, y queremos seguir hablando con él porque la idea es traer un campeonato del mundo a España. Creemos que tenemos un sitio espectacular, podríamos darle una recepción a todos los países tremendas. Y creo que... A mí me gustaría aquí en Asturias. Aquí en Asturias. ¿Aquí dónde? Aquí lo haríamos en el Barranco de Paterna, que es un barranco que abrió un club hace unos años y después lo hemos estado reinstalando a alguna gente más. Y hace poco lo han reinstalado ellos también. Y es un barranco que cumple para mí todos los requisitos. Todos los requisitos. Tiene para hacer rape guiado, pasa a mano, y dejar de competir como se estaba compitiendo hasta ahora en España. Que, por ejemplo, la prueba individual que se hace aquí en España es que te montas la cuera y tú solo vas corriendo. Corres, te montas el 8 o corres. No haces nada de técnicas. A lo mejor los mismos que te hacen un tiempazo ahí, después, cuando tienes que montar cuerdas, te cometen 10 fallos. Claro, te cometen una panza de fallos. Este es más completo porque a una de las dos cosas. Sí, este es seguridad. Y después lo que queremos también es que haya categorías, pero no... Si hay una pareja solo en una categoría, que no se celebre el campeonato. Que haya por lo menos... Una competencia. Una competencia. Que si no, no se le puede llamar competencia. Antes de que se me olvide, Francisco, mucha gente dirá, tú vives en Almería, capital, ¿no? Sí, en Almería, capital. ¿Dónde entrenas? Porque todos los días no se puede ir a una paterna. No. Subo muchísimo al barranco de los mármoles, a Lama, que es un barranco muy estético. Además, uno de los porcos que está excavado en caliza marmónica. Y es un barranco que no tiene agua, no me tengo que poner en el pleno. Y entreno bastante bien. Después subí a la antena y todo eso, a la antena de agua dulce, donde también lo hago muchísimo. Claro, hay potencia, por ejemplo. Eso es potencia. Y después, donde más se entrena y mejor entreno para Barranquismo, es desde el Cañarete hasta la Parra. Ajá. Corriendo por la cantidad, pero por abajo, por la playa. Lo mismo que caigo al agua, me vuelvo a subir, voy corriendo por las piedras, vuelvo a saltar de piedra a piedra. Los pescadores, flipas. Ven un... Mira el sireno que hay por aquí. Ven un loco con un casco y un neofreno corriendo por las piedras y dicen, ese tío, pero es la mejor zona. Jorge me lo enseñó que le entrenaba así en Asturias y yo me busqué un sitio parecido. En nuestros peos todavía, porque son bolos. Yo soy yo, yo creo que más... Está hecho por... El suyo está más recto. El nuestro es que va... El primer día, yo no sé cuántos erizos me quité. Ahí sacándome erizos en la bañera y mi mujer está loco. Pero la verdad es que es donde coge un fondo impresionante. Coge una agilidad. Te pone hecho un toro, vamos. Sí, te pone en tres y la antena te pone hecho un toro. Bueno, pues Francisco, esperemos verte por aquí mucho más, que nos cuentes cositas buenas, ¿vale? Y a ver si traemos esa prueba. Sí, el año que viene se va a celebrar en Greta, en Grecia, y la idea es que la siguiente sea en España. Sea aquí en España. Y a Greta vas a ir, ¿no? A Greta voy, seguro, sí, sí. Somos la pareja batida, así que vamos allá. Tenéis que ir, ¿no? Sí, sí, vamos para allá. Aparte, si hay un buen ambiente, la gente, además, pilla aquí al lado. Que el avión tarda... Si ha ido a Colombia, Creta, Patia... Era mi primer viaje en avión. Ajá. Sí. Que yo iba hasta aquí. El primer viaje en avión, ¿verdad? Sí, sí, el primero. Yo iba cagado y mi compañero delante, descojonado. Y yo iba sudándome las manos. Una persona que se encarga de ir a hacer perranquismo, no podía acojonar un avión. Que no, dice. Madre mía. Y el aterrizaje, vamos, me faltó. El aterrizaje me quedó para ser fatal. Cuando empezó a bajar así, y me he montado la milloneta para saltar de para que dimos yo. ¿Por eso digo yo? Hostia, pero es que me daba a mí tanta hora y día, hora y pico. Yo iba... Ya a la vuelta le hice bien. Me tomé una pastilla y... Claro, pero también me he más relajado por la fiesta el día de antes. No, no, y por la pastilla, que me quedé, vine dormido en otro camino. Me quedé... No, pero que no da... En verdad, te da cosillas la primera vez. Hombre, claro, claro. Viajar a la mitad de en medio. Sí, ¿no? Por supuesto, como a todos. El aterrizaje, sí. Francisco, o pollo, como mucha gente le dice. Muchísimas gracias. Nada, vosotros por hacer algo de esta noticia, que nos viene muy bien para el sector, que está como muy olvidado el barranquismo, o cualquier deporte de montaña, que hay que darle un poco más de... Ay, tenías que decirlo de la escuela. Quieres hacer una escuela en Almería, ¿eh? Queremos hacer una escuela deportiva. La escuela pública, esa es la idea. Que puedan ir todos los niños, tengan otra opción más, que no sea o ir al fútbol, que es lo que sí pensamos. O baloncesto o balonmano, sí. Claro, o bolivar, que está bien, que a mí el bolivar me encanta. Pero que tengan otra posibilidad de abrir un poco la escalada de un deporte, que para los niños muy hiperactivos, viene genial. Lo suba a la cuerda, cuatro piedras... O me te olvidas, lo dejas allá arriba. Sí, sí, y te llega a la casa y se te acuesta súper suave. Y a los niños, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, pero después me lo llevo a la montaña y es que la apasiona también. Sí, también. Es naturaleza, los barrancos, es una cosa que quien lo prueba repite. Es todo agua fresca, al aire libre y diversión. Barranquismo es una pasada. Tiene la pena que no tengamos escuelas deportivas en la provincia de ese tipo. Pues a ver si la hacemos. Sí, seguro. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, lo que hacemos ahora es... Teníamos que volver, sí, perdón. Teníamos que volver con Juan Domínguez, que sigue allí en Toyomotor. Está en el Palacio de Oposiciones y Congresos del Toyo. Juan, ¿con quién estás ahora? Cuéntame. Sí, efectivamente. Seguimos aquí en Toyomotor y nos hemos venido ahora con los buenos amigos de Peyot. Y vamos a saludar. Le han entrevistado a los compañeros hace un momento. Dicen, Francisco Martínez, yo no estoy acostumbrado porque siempre es Kiko. Kiko, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ahora lo hablaba con Juan Felipe. Yo creo que si en nuestro calendario tenemos días tan importantes como el 6 de enero, el 25 de diciembre, creo que en el ámbito del automóvil ya Toyomotor se ha convertido en el calendario en una fecha importante. Sí, es una fecha, es una referencia en cuanto a la venta del automóvil, en cuanto a las ferias. Para mí, creo que para todo el sector es la feria del automóvil más importante de Almería y además es referencia. Incluso, bueno, los propios concesionarios lo notamos en la afluencia de público, la gente te pregunta y también lo notamos en los presupuestos. El mes de octubre toma una relevancia muy, muy, muy grande, con mucho peso. Pero yo como marca, ¿cuántos vehículos para que las personas, los espectadores que nos estén viendo en este momento se puedan hacer una idea? ¿Cuántos vehículos traeis para una feria de estas características? Vamos a ver, nosotros traemos ahora mismo que estén expuestos aquí, hay unos 60, más luego tenemos otros 20, 30 que los tenemos en la recámara para que a medida que se van vendiendo vehículos... Pero aquí 60 vehículos. Sí, empiezas a contar y dentro, fuera, sí. O sea que... ¿Cómo se trae eso? Pues eso se trae a base de muchos viajes con camiones y luego mi compañero Antonio López, que es un artista a la hora de colocar coches, que en una baldosita ya te ha colocado seis. Eso es muy importante. Sí, 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 para que la gente los pueda disfrutar y los pueda ver bien. Bueno, entiendo que en una cosa de espacio tan corta y donde hay una afluencia, porque lo he vivido en años anteriores, enorme, entiendo que los comerciales son básicos, que aumentaréis también la plantilla de comerciales para Toyo Motor, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante que los clientes cuando vengan se queden todos perfectamente atendidos y estén absolutamente todos satisfechos de nuestro servicio. Por ello nosotros traemos y contamos con 11 comerciales, con 11 asesores, más otros dos de refuerzo. Incluso este año traemos hasta el comercial propio de los seguros, para que el cliente no solamente se lleve el coche, sino también el seguro hecho. Y a partir del lunes, como aquel que dice, pueda salir rodando con él. ¿Es posible que viernes, sábado y domingo se puedan realizar casi 40 operaciones? Incluso más. Con 40 operaciones me quedo... Te queda corto. Totalmente insatisfecho. Sí, sí. Nosotros, lo cierto es que en los dos años anteriores hicimos muy buenas marcas. Hace dos años superamos las 80 unidades y el año pasado las 100. Madre mía. Entonces, yo espero que este año hacer un papel digno. Y espero todo lo que estáis viendo que lo... Quita lo de medio. Quita lo de medio. Es más, si eso es así, mis compañeros comerciales disfrutarán de unas buenas vacaciones. Quico, una última cuestión. Otra duda que tengo. Me encanta saber cosas sobre este particular. ¿La gente que viene, viene ya con el vehículo o el modelo, en este caso, decidido? ¿O lo hace a través de la información que le dais? Cuéntanos un poquito. Bueno, el cliente normalmente cuando viene a este tipo de eventos ya viene un poco con la idea... Predispuesto. Sí, prefijada, porque ya se ha asesorado, ha estado en la concesión, incluso por internet. Y aquí viene ya directamente a comprar. Sabe, porque ya lo conoce de veces anteriores... Y aprovecharse de la ventaja económica. Efectivamente, el precio es un precio de feria, es un precio de derribo, las condiciones de financiación exactamente igual. Con lo que ya el cliente viene con un presupuesto, con una idea de coche, pero lo que sí que se suele producir es que cuando ya tiene los coches, como aquí tenemos toda la gama de coches expuestos, pues diga, pues mira, en vez de este me voy a llevar este otro, porque se ajusta más a mi presupuesto o es el coche que yo pensaba con un súper descuento y una súper oferta. Kiko, que sé que vais a estar entretenidos, pero como diría mi padre, bendito entretenimiento, ¿no? Sí, señor, el trabajo es salud, así que lo aprovecharemos y disfrutaremos como siempre. Feliz fin de semana y que vaya bien, un abrazo. Igualmente. Pues, Michel, seguimos aquí, muy cerquita de los estudios de Interalmería Televisión, en esta séptima edición de Toyo Motor. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues después volveremos. Lo que hacemos ahora es un alto en el camino, nos vamos a Publia, Publicidad, y enseguida estamos con más temas. ¡Gracias!